Y esto dice así Siento que el Espíritu Santo me está tocando ¿Usted se la sabe? Siento que el Espíritu Santo me está tocando Y yo no puedo sentir Cuando Él me toca Y yo no puedo sentir Cuando Él me toca Y es que cuando Él me toca Yo siento que se van las calles Y es que cuando Él me toca Y yo siento que mi alma se goza Y yo no puedo sentir Cuando Él me toca Y yo no puedo sentir Cuando Él me toca Y es que cuando Él me toca Yo siento que se van las calles Y es que cuando Él me toca Yo siento que mi alma se goza Y yo no puedo sentir Y yo no puedo sentir Cuando Él me toca Y yo no puedo sentir Cuando Él me toca Y yo no puedo sentir Cuando Él me toca Y yo no puedo sentir Cuando él me toca Cuando él me toca Yo lo puedo sentir Cuando él me toca Y es que cuando él me toca Yo siento que se va La espalda Y es que cuando él me toca Yo siento que mi alma Y yo lo puedo sentir Cuando él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando él me toca Y es que lo puedo sentir Cuando él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando él me toca Cuando él me toca Y no puedo sentir, yo lo puedo sentir Arriba, 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 arriba Y a su nombre ¡Aleluya! 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 Y hay un río de vida que fluye en mí Hacia el ciego ver al cómo andar Al cautivo libre de la afección Hay un río de vida que fluye en mí Es que hay un río de vida que fluye en mí Hacia el ciego ver al cómo andar Y al cautivo libre de la afección Es que hay un río de vida que fluye en mí Es que hay un río de vida que fluye en mí Es que hay un río de vida que fluye en mí Yo tengo río de vida que fluye en mí Y hacia el ciego ver al cómo andar Al cautivo libre de la afección Y hay un río de vida que fluye en mí Y hacia el ciego ver al cómo andar Y hacia el ciego ver al cómo andar Al cautivo libre de la afección Y hay un río de vida que fluye en mí Y hay un río de vida, que es el río de mí Hay un río de vida, que es el río de mí Y hay un río de vida, que es el río de mí ¿Dónde está el río de vida? El Pasito de la Victoria Vamos a enseñar el Pasito de la Victoria A todos los que nos están visitando Usted va a poner su puño ahí Es el paso de la Victoria Y usted va a dar una vueltasita Pero con flow Si usted no tiene flow, no lo haga Aleluya Aquí hay gente con flow Vamos a prepararnos a ese quien Para hacer el Pasito de la Victoria Pero dámelo rápido Está llegando a la revista 1 2 Para hacer el Pasito de la Victoria Yo estoy en Victoria Estoy en Victoria Estoy en Victoria Estoy en Victoria Que fluye en mí y hay un río de vida Que fluye en mí y ese ciego ve Al cautivo librar Que fluye en mí y hay un río de vida Que fluye en mí y ese ciego ve Al cautivo librar Que fluye en mí Vamos ahí con la palma, la palma ahí Vamos a declarar que nuestra juventud está en las manos del Señor Mi juventud está en las manos del Señor No hay por qué temer, no hay por qué temer No hay por qué temer, no hay por qué temer El pobre sabe que yo fui Mi juventud está en las manos del Señor No hay por qué temer, no hay por qué temer El pobre sabe que yo fui A la fuente Carmecí El pobre sabe que yo fui Y con la pérmita ahí, 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 llorando al Señor. Y todo el mundo arriba, con las manos así, no el mundo arriba, 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 arriba. Y vamos a declarar que somos libres. ¿Cuántos son libres esta noche? Dígaselo, declárenlo, díganlo que está a su lado. ¡Fuera libre! ¡Fuera libre! ¡Fuera libre! ¡Fuera libre! ¡Fuera libre! ¡Fuera libre! Y con jubilado declaramos. ¡Vamos! Dale, dale un codito que está a tu lado y dile. ¡Fuera libre! 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 ¡ Fueron las cadenas que estaban atando y libre, 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 tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, vamos a declararlo, aleluya, dígalo, las cadenas que estaban atando, diga a su hermano, ¿cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida, tú me libraste del infierno y de la muerte, ¿cómo? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida, tú me libraste, dígalo, ¿cómo? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? 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 ¿Cómo es posible? Y libre, 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 tú me hiciste libre. Arriba, arriba, aleluya, dígáselo, miividad, esta varme a abandono, mi corazón. ¡Libre, libre, 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 tú me hiciste libre, yo no quieroкиar, dígáselo, que están atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre el centro Dígale libre, libre Tengo las cadenas, estoy nadando mi cura Y alguien puede avanzar en libertad de esta noche Dígase libre Me hiciste libre, me hiciste libre Me hiciste libre, me hiciste libre Dígalo, vamos dice Me hiciste libre, me hiciste libre Vamos, dígalo, dígalo Me hiciste libre, me hiciste libre Me hiciste libre, me hiciste libre Vamos a ver, que la iglesia lo diga La iglesia va a decir, nosotros decimos me hiciste libre Y usted va a responder, y lo vamos a hacer con júbilo El que está a su lado tiene que saber que usted es libre Usted no puede ver la boca cerrada Una gente que esté en libertad No importa, adora a Dios con todo Me hiciste libre, me hiciste libre Me hiciste libre, me hiciste libre Dígalo Me hiciste libre, me hiciste libre Me hiciste libre, me hiciste libre Dígalo Me hiciste libre, me hiciste libre 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 Libre, libre, libre. Dios me libertó, y Dios me libertó, y Dios me libertó, bajo la nube de su gloria. Dios me libertó, y Dios me libertó, y Dios me libertó, bajo la nube de su gloria. Dios me libertó, y 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 Dios Sabes una cosa Tienes un amigo cerca tuyo Y dile Dios te quiere libertar esta noche Como lo hizo conmigo Es más, muévasse donde un amigo Y dígaselo, muévasse Y dígaselo Mire, a veces hay un amigo Al lado suyo, detrás suyo Allá atrás Y dígale, Dios Te quiere libertar esta noche Como lo hizo conmigo Dígaselo ¿Sabe por qué? Cadenas tenía yo Cadenas tenía yo Pero Cristo la rompió Cadenas tenía yo Cadenas tenía yo Pero Cristo la rompió Pero Cristo la rompió Cadenas tenía yo Cadenas tenía yo Cadenas tenía yo Pero Cristo la rompió Las cadenas que tú tienes Y las cadenas que tú tienes Pero en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Que las cadenas que tú tienes Que las cadenas que tú tienes Y que en el nombre de Jesús Dígalo, pero Cristo me hizo libre, pero Cristo me hizo libre, aquí en Cristo hizo libre esta noche. Tú vas a ver, tú vas a ver, ahí, tú vas a ver, mandemelo ahí, ¿de qué Dios te hizo libre? De todo, mi Cristora, de todo, de todo, gracias a Dios, libre, libre, ¿de qué Dios te hizo libre? De los vicios, de la droga, de la muerte, me libró de todo. Dios mío, vicio, droga, de todo, de depresión, ¿de qué Dios te hizo libre? Depresión también, depresión. De depresión, hay alguien que puede ser libre de depresión esta noche, ¿de qué Dios te hizo libre? De la muerte. Dios la hizo libre de la muerte, el enemigo había escrito su muerte y Dios dijo, no es el tiempo, no es el tiempo. Y a alguien Dios le dice esta noche, no es el tiempo de morir sin Cristo, no es el tiempo de morir sin Cristo. Y libre, 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 libre ¡Vamos! Y libre, libre, libre 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 ¡Díselo, díselo! ¡Que se mueve, se mueve! ¡Aleluya! ¡Todo el mundo con su mano arriba! ¡A su nombre! ¡Gloria! 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 ¡Glor todo es posible, en que todo es posible, ahí se mueve la mano de Dios, en su palabra y vida, ahí todo es posible, sabes todo es posible, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, y con todo el poder, con todo el poder, con todo el poder, con todo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y con todo el poder